El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, condenado a 13 de años de cárcel por sedición en la sentencia del proceso, ha dejado muy claro cuáles son las reivindicaciones que plantea ERC en la negociación con el PSOE para facilitar la investidura del socialista Pedro Sánchez. Así se ha referido a las declaraciones de Junqueras al diario La Razón, donde asegura que si no hay mesa de negociación entre gobiernos votarán que no. A Sánchez, subraya además que, siempre, defenderá el referéndum y la autodeterminación y anuncia que si el Tribunal Europeo dice el día 19 de diciembre que hay inmunidad, será candidato a la Generalitat. Parece que Sánchez deja muy claro que quiere gobernar con Podemos y hoy Junqueras le deja muy claro cuáles son las reivindicaciones que ERC en esta negociación le va a plantear. Ha manifestado Casado tras asistir al desayuno informativo del Fórum Europa con el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Sin embargo, para que el gobierno de España no dependa de los independentistas, Casado ha vuelto a defender las otras opciones que que tiene Sánchez como buscar acuerdos con ciudadanos igual que hizo en 2016 con el llamado E-Pacto de Abrazo que selló con Albert Rivera y recabar también el apoyo de Conunión del Pueblo Navarro, UPN, siempre y cuando los socialistas rompan su acuerdo con Bildu en Navarra. Sánchez. Un mes en querer reunirse con el PP. Al ser preguntado qué espera de la reunión que mantendrá el lunes con Pedro Sánchez en el Congreso, el líder del PP ha indicado que el líder socialista ha tardado un mes en querer reunirse con el partido que lidera la oposición. Dicho esto, que ha dejado claro que no habrá un cambio de posición del PP que rechaza de plano abstenerse para facilitar la investidura de Sánchez. Además, ha recordado cuáles han sido los pasos del candidato socialista estas cuatro semanas, vendiendo y blanqueando ARC y explicando el pacto firmado ante los medios de comunicación con el líder de Podemos Pablo Iglesias. Además, ha pronosticado que a la cuarta lo pueden conseguir, dado que Sánchez ya lo intentó en 2015, en la moción de censura de 2016 y tras las generales del pasado mes de abril. Según ha añadido, ha dejado muy claro que quiere gobernar con Podemos, la inmunidad y Junqueras. El líder del PP ha destacado también que este jueves pidió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que un tribunal belga no debería condicionar las decisiones del Tribunal Supremo. Según ha destacado, lleva un año pidiendo en todas las instituciones comunitarias que la Euroorden incluya la entrega automática para los delincuentes requeridos por delitos de rebelión y sedición. Dicho esto, ha recordado que el lunes es cuando un tribunal belga tiene que dilucidar la entrega de Puigdemont y ha agregado que esa decisión puede condicionar la resolución que el jueves el Tribunal Europeo puede hacer sobre la inmunidad parlamentaria de Junqueras. Casado ha asegurado que en esta situación, tanto el gobierno de Sánchez como el alto representante de la UE para la política exterior, Josep Borrell, tienen que estar muy vigilantes. Yo estoy donde el Supremo ha puesto esta cuestión, y es en dejar muy claro que estas personas han cometido graves delitos, ya condenados en el caso de Junqueras y en búsqueda de un prófugo en el caso de Puigdemont, ha enfatizado. Además, el líder de los populares ha indicado que todos los mecanismos que han hecho para intentar presentarse a las elecciones no van a aliviar el reproche penal que ya han tenido en base al incumplimiento de la Constitución y de la legislación española. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TUE, dictará sentencia sobre el alcance de la inmunidad como eurodiputado de Junqueras el día 19 de diciembre. El pronunciamiento de la Gran Sala del Tribunal con sede en Luxemburgo responderá así a la cuestión prejudicial remitida por el Tribunal Supremo durante el juicio del procés. 465.552,1-260-149,2191-213114404 Probar Video Info igual a 465.552,1-260-149.